La fiesta patria se vive en Ciudad Neyli, pues se colocaron 20 vallas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad alusivas a la fecha. Además, la mañana de este lunes, funcionarios de la Municipalidad de Corredores, junto con otras instituciones del cantón, hicieron una bandera a 6 metros a un costado del anfiteatro en el Parque Ciudad Neyli, con motivo del inicio de las fiestas patrias. Que la Municipalidad de Corredores inicia con este proyecto, la verdad es que son fechas que nosotros no podemos olvidar, son fechas que han marcado una historia en nuestro país, son 196 años donde Costa Rica se declara país independiente y soberano, donde a través de la historia hemos sabido construir un país de democracia, donde hemos sabido ir cambiando paulatinamente las armas por los lapiceros y los cuadernos, los ejércitos por los niños y los cuarteles por las escuelas. En el ICE afirman que apoyan este tipo de proyectos y esperan continuar con esta tradición. Nos gusta este tipo de actividades y estamos muy dados a ser partícipes a todo el personal, y al personal también le agrada hacer este tipo de actividades. Nosotros ya tenemos varios años, yo hablaba de seis años, cuidado que es un poquito más, de hacer diferentes eventos. En esto, lo último que hemos estado haciendo ha sido lo de las vallas. Estas vallas las empezamos a instalar el primero de septiembre de este año, y esperamos retirarlas a finales de septiembre, cuidado un poquito más allá. Y básicamente por unirnos, creo que es obligación de todos los empleados públicos unirnos y hacer esfuerzos para mantener este tipo de actividades. Las diferentes autoridades destacaron que en el Cantón se resalten estos valores, y se tome en cuenta a los estudiantes para que nunca olviden lo importante de la independencia. Es algo histórico, es algo que nosotros tenemos que estar siempre ahí paralelamente, igual que estamos en los ingresos de las escuelas y colegios, la seguridad de los niños y las niñas, para nosotros es muy importante. Y la formación de las personas, la formación de esos niños, con todo lo que son los valores cívicos, creemos que es fundamental. Desde ahí inicia la construcción de un costarricense responsable, un costarricense que realmente tiene principios y que es de buenas costumbres. Creemos que ese ejército de educadores que está trabajando con los niños, es justamente lo que nos permite proyectarnos a tener una Costa Rica mejor. Y dentro de esa Costa Rica mejor, creemos que los valores y los principios son fundamentales. Tenemos que hacer un llamado y instar a los padres de familia de que esto no es una fiesta del Cantón, es una fiesta nacional. Y como tal, todas las mejores cosas para celebrar en grande, el ser libres, el ser independientes y el ser soberano. Ser exportadores de paz no es fácil y somos uno de los países del mundo en el cual nos podemos dar ese galardón. Y para perpetuar esto, pues es con el compromiso de los padres de familia, en conjunto con los educadores y las comisiones interinstitucionales que hay al efecto, podamos dar fe de los valores del ser costarricense y solo así vamos a garantizar continuar con la democracia de nuestro país. De esta manera el Cantón de Corredores se llena de blanco, azul y ro.